Pelando y Rappiando, es de un movimiento, el nuevo movimiento, entrevistando a los altistas. Dígase, lo de Nueva York o de Santo Domingo? Sabes que lo que me quiere decir de mucho, Pelando y Rappiando. Si te lo meto, me quedo al oficial, el de la 30 TV. ¿Qué le tiene? ¿Qué le tiene? ¿Qué le tiene miedo? ¿Qué? 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 Te frenamos y lo prendemos. Uh. Uh. ¿Tienes miedo? ¿Por tan armas sin valor no son delguero? Uh. Ella es tu beba, pero yo le di primero. Yeah. Y también me dijo que tú eres un paquetero. Te suelto por Juárez, pero yo sigo lejos. Y no andemos en esa porque andamos con dinero. Nos tiramos pa' tu block y te llenamos de agujeros. Nos tiramos pa' tu block y te llenamos de agujeros. Con la musica, con la acta, con un combo que da miedo. Con Manuel en Puerto Rico, pero don mi gatillero. Go, go, go. Mi 45 me cuida, le parla de los traicioneros. Sí. De kilos pa' gramos, los peines, banana, se mueve dinero. Que aquí estamos reales y si no son las rayas, se mueren primero. A loco. Que de repente me cae, de repente me bloque, por esto yo muero. A loco. 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 A loco.